Son aves que se distribuyen tanto por el hemisferio occidental como el hemisferio oriental. Existen dos especies en América y uno en el Viejo Mundo. Se encuentran en todos los continentes a excepción de Australia. Se trata de aves muy esbeltas, de entre 80 centímetros y 1.4 metros de largo, con patas larguísimas y cuello largo. El pico es muy característico y perfectamente adaptado para hurgar en el barro. La mandíbula superior es de menor tamaño que la inferior y tiene una pronunciada curvatura hacia abajo. Los pies tienen cuatro dedos, los tres delanteros unidos por una membrana y el posterior muy pequeño. Todas las especies son de color rosa más o menos fuerte, desde el rosa claro casi blanco del flamenco europeo hasta el color salmón del flamenco del Caribe. Necesita grandes extensiones de agua poco profunda. Hacen los nidos de barro con forma de tronco de cono con la cima cóncava, donde colocan de uno a dos huevos que incuban durante unos 30 días. Los flamencos alimentan a sus crías con una leche similar a la de las palomas, pero con más grasa y menos proteínas. Las crías son alimentadas con este producto durante uno o dos meses, hasta que su pico está suficientemente desarrollado para filtrar el alimento. Los bolluelos a los pocos días de nacer son capaces de correr, nadar, y a los 70 u 80 días de nacidos ya pueden volar. Las crías de flamenco salen del cascarón con el plumaje blanco, pero las plumas del adulto son de color rosa luminoso a rojo, debido a las proteínas carotenoides obtenidas de su alimento. Un flamenco que se alimenta bien y es saludable es de color rosa luminoso a rojo. El flamenco más rosado es el más deseable como compañero. Un flamenco blanco o pálido está generalmente enfermo o sufrido de falta de comida. La forma de su pico y su lengua también le sirve para filtrar moluscos, insectos y algas del agua, ya que su alimentación se basa en pequeños invertebrados y vegetales. El flamenco estorpe en tierra, pero son fantásticos volando, alcanzan una velocidad de 50 kilómetros por hora. El cerdo salvaje es el mayor enemigo de los flamencos, ya que este se come sus huevos y sus crías. También tienen otros depredadores como es el caso del guepardo, las hienas, los chocales, etc. Si fue de tu agrado este tema, dale like, comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video.